Hola, Dayan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿y tú? La inmigración... Qué bueno, Dayan. Te cuento, bueno, la inmigración en nuestro continente, hace rato y como hemos visto en distintos informes, dejó de ser un problema único de los Estados Unidos. Hoy, incluido Chile, nos sumamos con este conflicto. Ya son varios los países que se encuentran enfrentando este conflicto. De hecho, en la visita que está realizando el presidente colombiano Iván Duque por Estados Unidos, pidió abordar una respuesta hemisférica en torno a la crisis que se está viviendo con la migración de haitianos. Vamos con esa noticia. Vamos con eso. La visita del presidente de Colombia Iván Duque a Nueva York, donde recibió este martes la insignia de oro de la Sociedad de las Américas en reconocimiento a las políticas migratorias de su administración para los venezolanos, resaltó la actual crisis migratoria en la frontera colombo-panameña, donde diariamente hasta mil migrantes haitianos salen a cruzar el tapón del Darién desde Necoclí, Colombia, según las autoridades locales. Yo creo que esto ya no es un tema solamente de Colombia o de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande. Y urge, según el mandatario, una respuesta conjunta. La manera en la que se va a atender esta situación tiene que invitar a todos los países de la región y casi que del hemisferio a actuar de manera responsable. Sin embargo, la posibilidad de establecer un corredor humanitario o brindar un estatuto temporal de alivio como lo hizo con los venezolanos fue descartada por el presidente. Colombia tiene en este momento una política de estatus de protección temporal con los ciudadanos venezolanos que estaban en Colombia. Nosotros en este momento acompañamos una solución hemisférica frente a esta situación. Pero seamos claros, los migrantes haitianos que han estado en la frontera entre Colombia y Panamá no vienen a quedarse ni en Colombia ni en Panamá. El propósito de ellos es llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Proceso en que son asistidos por coyotes en condiciones peligrosas que ocasionaron este lunes el naufragio de una embarcación donde iban 30 personas en camino a Panamá. Tenemos que actuar con mucha severidad cuando estamos viendo casos de tráfico de personas o que están buscando valerse de ilicitud para facilitar la salida del territorio colombiano hacia otros lugares. Además, advirtió a los traficantes de personas el presidente colombiano. En el caso del naufragio, la Armada colombiana informó que se encontraron los cuerpos de dos mujeres haitianas y una cubana. No se ha dado detalles del bebé de ocho meses que fue reportado como desaparecido. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Manuel. Bueno, como ves, es dramática la situación. ¿Recuerdas cuando iniciamos Magazine Global? Nos enviaron unos despachos de NECOCLI desde esta frontera colombo-panameña que se estaba generando esta ciudad flotante y si se fijan ya ha crecido a tal punto que ya solo de haitianos se están registrando más de mil personas que están saliendo en dirección a la frontera en definitiva de Estados Unidos pasando por Panamá. Una situación que está dramática, que está generando una serie de estragos y que es uno de los tantos puntos de tránsito de migrantes que está fomentando o que está siendo potenciado por el tráfico de personas. Así es. Y tenemos más información internacional que tiene que ver también con el Fondo Monetario Internacional, ¿o no? Sí, claro, porque hay riesgo y debilidad y este es como el Fondo Monetario Internacional diagnostica la recuperación de la economía global tras la pandemia. Así que vamos a ver una nota que tenemos preparada en torno a el diagnóstico y a las principales proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional para el sistema económico del planeta. Vamos con eso. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial continúa débil y la aparición de nuevas variantes de coronavirus representan un riesgo latente. La recuperación mundial continúa, pero el impulso se ha debilitado. Tenemos una ligera revisión a la baja para el crecimiento global para este año a 5,9%. Para el próximo año, nuestra proyección permanece sin cambios, en 4,9%. En la proyección de crecimiento económico que el Fondo presenta al dar inicio a la reunión otoñal que reúne a autoridades económicas del planeta entero, el organismo destacó el tema de la inflación en Estados Unidos. La inflación salarial es elevada en Estados Unidos. Como todos sabemos, al mismo tiempo se concentra en algunos sectores, por lo que deberíamos ver si se convierte en un fenómeno mucho más amplio. Para América Latina, la proyección de crecimiento para el 2021 es del 6.3% y del 3% para el 2020. La economista jefa del FMI aseguró que la región está recibiendo daños colaterales, lo que mantiene la inflación al alza. América Latina es la región en la que hemos visto un aumento más amplio de la inflación en varios países. Está siendo afectado por algunos choques globales que están aumentando los precios de la energía, los precios de las materias primas, con interrupciones de la cadena de suministro. Y eso está afectando el costo y, por lo tanto, los precios. Para el FMI, vacunar al mundo es la principal prioridad. Aconseja una acción multilateral mayor para inmunizar al menos el 40% de la población mundial a finales de este año y el 70% para mediados del próximo. Sobre el tema de empleo, la institución se mostró cautelosa. Interrupciones en sectores como el de la hostelería y el comercio minorista han provocado un retraso significativo en la recuperación del mercado laboral, por lo que se espera que sigan los niveles bajos de empleo y, por ende, el incremento de beneficios de desempleo y el cambio acelerado hacia la automatización. Divalizet Cash, Oceamérica, Washington. Bueno, sin duda ha sido materia de análisis y algo que estamos viviendo todavía cómo se va a desarrollar la economía, pero se están dando estas proyecciones que están siendo algo oscuras. Porque recordemos que igual han tenido cierto tipo de actividades económicas que sí se incrementaron, pero ya el mundo va volviendo a la normalidad de haber estado a media máquina durante un par de años. Así es. Y hay un acuerdo de trueque petrolero entre Terán y Caracas, así con el ascenso al poder del nuevo presidente de Irán, se hace un nuevo desafío ahí entre Caracas y Venezuela, en definitiva. Perdón, entre Terán y Caracas. Y Caracas. Vamos con eso. Sin tiempo que perder, el recién estrenado gobierno ultraconservador de la República Islámica de Irán muestra sus cartas a la administración Biden reforzando lazos con Nicolás Maduro. Venezuela es parte del eje de la resistencia, por eso se sienten obligados a ayudarlos, pero además ganan dinero. En una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, los cancilleres de Venezuela e Irán confirmaron lo que era un secreto a voces, el fortalecimiento del comercio bilateral mediante un contrato clave entre las estatales, petroleras, NIOC y PDVSA para intercambiar condensado iraní por crudo venezolano. Veremos más de estos intercambios o canjes entre Irán y Venezuela durante la administración de Raisi porque están más alineados con la escuela de pensamiento de Khamenei, que es la resistencia contra los imperialistas. Y esta es una forma perfecta de hacerlo y ven a Venezuela como su socio estratégico. Dicho y hecho el pasado 27 de septiembre, la agencia de noticias Reuters informaba de la llegada del primer cargamento de condensado iraní a Venezuela. Un total de 2.1 millones de barriles a bordo del tanquero Dino I y que según dijo el departamento del Tesoro a Reuters, podrían contravenir las sanciones impuestas por Estados Unidos a ambos países. Sanciones que rechaza frontalmente el Palacio de Miraflores. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo. Según expertos, el plan de canje de seis meses de duración serviría para aumentar la producción de la estatal venezolana en momentos en que el país suramericano buscaría avivar sus exportaciones. Al haber diluente, en teoría ellos podrían subir la producción y yo estimo que de hecho va a subir unos 50.000 barriles. Pero no va a ser más porque hay otras limitaciones que son las que no tienen taladros perforando, hay vandalismo, hay problemas eléctricos. Con una producción de 641.000 barriles diarios en el mes de agosto, según datos de la OPEP, PDVSA estaría lejos de alcanzar los 1.3 millones de barriles fijados por el ministro de Petróleos, Tarek El Aysami, para finales de este año. Un objetivo que, aunque lejano, podría estar cada vez más cerca tras la entrada en funcionamiento en los últimos meses de las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito tras meses paralizadas y años de desinversión. Si la producción se puede subir bastante en Venezuela, entonces es un negocio muy bueno para Venezuela. Pero si la producción no sube suficiente, entonces en verdad Venezuela termina con menos ingresos de lo que tenía antes porque 3.3 millones de barriles no reciben pago porque van en trueque. Y es que según el contrato de NIOC y PDVSA, la estatal venezolana se habría comprometido al envío de 3.3 millones de barriles mensuales por cada cargamento de 2 millones de condensado persa. Un acuerdo que, a priori, podría salir rentable para Maduro siempre y cuando la administración Biden-Harris permita la entrada de los tanqueros de la República Islámica. Carolina Valladares, Venezuela T60, Vote América, Washington. ¿Cómo ves tú, Manuel, el futuro de PDVSA de acuerdo a lo que estaban planteando en la nota, esto del trueque o de lo que pudiesen ganar también? Es complejo, en definitiva, porque piensa la inestabilidad con la que se encuentra Venezuela, ahí hablaban del vandalismo, pero también operativamente las refineras, muchas estuvieron paradas, otras se están recuperando, van a haber temas ahí de comercialización, sin duda probablemente va a servir, pero difícilmente para poder volver a alcanzar los niveles de productividad del país, porque estamos hablando sobre la base de un país que se encuentra en una profunda crisis. Así es, interesante tema para verlo. Es súper complejo, claro. Sí, así es. Y bueno, seguimos viendo el tema de la inmigración que va causando estragos a nivel de Centroamérica o en el camino del inmigrante, en este caso haistiano. Bueno, más de 100 haistianos fueron abandonados en Guatemala dentro de un contenedor. Esta situación refleja la crudeza con la que se está desarrollando esta profunda crisis migratoria que quedó al descubierto en Guatemala en camino o en las cercanías de la frontera hondureña. Vamos con eso. Eran 126 migrantes. Los gritos y golpes provenientes desde el contenedor donde los transportaban alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala y así fueron rescatados. El coyote que los llevaba los abandonó en una ruta al sur del país, según el reporte policial. Se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración para después ser expulsados hacia la frontera por donde ingresaron. Estas personas fueron expulsadas de territorio guatemalteco por incumplir con las leyes migratorias vigentes. Fueron trasladadas hacia el puesto fronterizo del Florido. Más de un centenar eran haitianos. Se logran identificar personas de Haití, Brasil, Chile. Asimismo, habían personas de Nepal y de Ghana. La preocupación crece porque según estimaciones de la Casa del Migrante, se espera un incremento en la cantidad de haitianos que atraviesan territorio guatemalteco rumbo a Estados Unidos. Nos obliga a pensar cómo va a atender la institucionalidad pública el tema de la migración de tránsito. Además de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los migrantes en la travesía. Las condiciones que se ofrecen para realizar esa actividad ilegal son deleznables y van en contra de cualquier sentido de humanidad. Migración confirmó que entre los migrantes viajaban 10 menores de edad. Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala. Qué terrible situación, Manuel. No dejas de impactarme, te lo juro. Un control terrible. Es que vamos... Esto se está incrementando cada vez más y si te fijas en cada capítulo de Magazine Global vamos mostrando distintos puntos de intensidad o de incremento de esta crisis. No solo hemos visto Guatemala, México, ni siquiera hemos visto cómo está ocurriendo esto hacia Sudamérica, por ejemplo. O hacia nuestro sector. Bueno, y algo que de seguro vamos a lamentar doblemente en Chile es que debido al impuesto específico de los combustibles no nos va a agradar. ¿Por qué? Porque se vislumbra un aumento en el precio del petróleo que va a provocar un encarecimiento en toda la cadena de consumo. Vamos con eso. Un aumento paulatino en el precio del petróleo alcanza niveles sin precedentes en siete años. El crudo supera los 80 dólares por barril por primera vez desde noviembre de 2014. Una navaja de doble filo al considerar el impacto del alza a nivel del consumidor. Un aumento del precio sostenido del crudo puede generar aumentos en la gasolina y más ahora cuando la gente está empezando a ir a las oficinas a desplazarse, pues se va a ver impactado más en sus bolsillos. Un aumento en el precio del combustible pudiera impactar negativamente también las cadenas de producción y distribución de alimentos y productos de consumo, haciendo más costosa la visita al supermercado. En el continente americano, el alza en el precio del crudo afectaría negativamente con más fuerza a Centroamérica y el Caribe por su alta dependencia al llamado oro negro y donde la producción de petróleo es poca o ninguna. Otros países como Colombia y Venezuela, sin embargo, ven con buenos ojos el alza en el precio del barril. Los países que más se beneficiarían desde el punto de vista de lo que representa el petróleo en sus economías son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, que se ha transformado en un gran exportador y Bolivia. Anticipa que Argentina y México podrían sacar provecho al alza aunque a menor escala. Según los expertos, la llegada del invierno suele venir con un aumento natural en el consumo de combustibles derivados del petróleo y generará un aumento sostenido en los precios del crudo. Los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo o PEP hasta ahora se resisten a aumentar la producción a pesar del aumento en la demanda. Arnaldo Rojas, Voz de América. Vamos a ver qué pasa ahí. Cuentas felices para uno y no tanto para otros. Sí, un programa económico intenso que se está proyectando. Como hemos visto en el análisis de hoy, hay hartos temas que de seguro se van a poder profundizar más con Luis que ella es más de su expertista en todas estas materias. Y bueno, a raíz de, si recuerdas hace unos días, 8 o 9 días, se tapó el tema del escándalo de los papeles de Pandora donde hoy día ya casi 140 naciones, esto desde ayer en realidad empezaron a anunciar un acuerdo para poner fin a los paraísos fiscales, pero esto es mucho más profundo de lo que se está planteando y después de esta nota entra Luis Cárdenas desde Miami y nos va a interiorizar un poco al respecto de las implicancias de un paraíso fiscal. Vamos con esa nota entonces. Un impuesto corporativo mínimo del 15% al igual que otros cambios tributarios ha sido acordado por más de 100 países bajo el liderazgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual eliminaría la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. El acuerdo histórico acordado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial también reasignará más de 125 mil millones de dólares de ganancias de alrededor de 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo a países de todo el mundo. Un acuerdo que explica Veronique de Hulli de Marcus Sander ha sido negociado durante décadas y que de ser ratificado por los congresos de cada país dará un equilibrio importante a las economías. Los países ricos en este momento son ricos y se volvieron ricos cuando su sistema tributario era realmente muy favorable a la innovación, a los negocios y al comercio. Significará que los países extranjeros que operan en el país e invierten en países extranjeros la misma fase al menos una tasa mínima sin importar donde hagan negocios. La doctora en Economía Matheson de Urban Brookings Tax Policy Center explica el impacto para las naciones con base en dos pilares del acuerdo. El primer pilar dará una parte de los ingresos a los países en desarrollo sobre la base de su actividad de usuario para las industrias de tecnología. El pilar dos marcará en principio una diferencia para los países en desarrollo más grandes que también son exportadores de capital que tienen sus propias multinacionales pero también puede marcar la diferencia para los países en desarrollo importadores de capital. Matheson señala que Estados Unidos es la única potencia que tiene un impuesto mínimo global por lo que califica como positivo el acuerdo que comenzaría a ser aplicado para el año dos mil veintitrés. Laura Sepúlveda Dappos de América Nueva York. Completo resumen de Noticias Internacional como siempre Manuel Navarrete muchas gracias por la información desde Omega TV nos vemos el próximo jueves y nos quedamos acá con Luis Cárdenas ahora para hacer ese análisis internacional que estén muy bien. Hasta pronto Dayan que estén muy bien. Y nosotros saludamos y nos quedamos ahí en pantalla con Luis Cárdenas con un contacto vía Skype desde Miami para hacer el análisis internacional como cada semana. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Magazine Global nuevamente. No te escucho Luis no sé si soy yo o si es tu micrófono quizás ahora sí estás muteado parece a ver era yo ah, eras tú ahora sí te escuché era yo ¿cómo estás? Buenas tardes bien, bien ¿cómo estás? Buenas tardes un gusto igualmente por acá cuéntanos qué tenemos para hoy para esta semana este resumen de Magazine Global que hacemos y esta análisis internacional de tu parte ¿verdad? en nuestro programa Sí, bueno han habido cosas que nos dan algunos análisis a lo mejor a veces con una mirada distinta pero al final del día es en base a lo que es digamos a las circunstancias que se muestran claro quería partir con el tema de los paraísos fiscales o también llamados dependiendo del punto de vista refugios fiscales entonces hay dos miradas y son interesantes ver voy a hacer análisis de lo que es el significado de lo que es la operatividad del por qué existen que va en un camino paralelo a lo que es la moralidad en algunos casos quiero aclarar eso de partida bueno principalmente el tema de los paraísos fiscales no necesariamente implica una ilegalidad jurídica eso es importante conocer por lo general implica una condición de poca moralidad cuando quien se hace beneficiado de estos paraísos fiscales o refugios fiscales son personas que ocupan esto para evadirse el grado de impuestos pero que tienen cargos o funciones sociales lo llamo de esa forma porque existen presidentes congresistas funcionarios públicos exactamente cuando sus funciones sociales están mostrando un carisma y por otra parte están manejando una forma legal pero hay un problema moral ahora entendamos qué son los paraísos fiscales hay tres puntos interesantes y por eso digo paraísos o refugios primero para tener un territorio una formalidad de ese tipo tiene que tener una baja tasa de impuestos para qué para poder ingresar una compañía para las utilidades etcétera hay un segundo punto que es muy importante que tiene que existir una seguridad jurídica alta en ese territorio y el tercer punto es que exista una extremada privacidad de los ahorradores entonces cuando se conjugan esos tres parámetros ya estamos lo que es un paraíso fiscal o un refugio fiscal no necesariamente solo la baja de impuesto o el impuesto cero entonces las personas las entidades que están en estos paraísos fiscales están buscando necesariamente refugiarse en impuestos bajos claro pero proteger su patrimonio y ahí entra la segunda característica con la garantía de que el patrimonio no va a tener un riesgo de nacionalización cambios impositivos te fijas de evaluación y a eso se le llama una seguridad jurídica entonces esta combinación que tenemos de bajos impuestos y alta seguridad jurídica claramente va a atraer a los inversionistas de todo el mundo o sea no es una cuestión del territorio propiamente tan y del continente sino que de todo el mundo ya especial países que consideran el estado como el garante y el surtidor de todas las necesidades de las personas o sea claramente las personas que están dentro de esos territorios lo más probable es que salgan buscando una mejor condición para poder desarrollar su actividad que el patrimonio digamos entonces ¿por qué? porque básicamente siempre van a colocar en práctica acciones en contra del capital entonces por ejemplo estamos hablando de los países autoritarios entonces bajo ese contexto de qué es un paraíso fiscal qué es un refugio fiscal veamos qué es los Pandora Paper que es un tema actual que una o dos semanas atrás empezó a hacer noticias bueno esto es una filtración en base de una base de datos de mucha gente que tiene alto patrimonio pero no solo son personas ricas financieramente sino que tienen un alto patrimonio y poder a nivel mundial ¿poder tú te refieres a toma de decisiones o a que la empresa es tan grande que en el fondo influye en el resto? no, no toma de decisiones ok tienen un poder sobre un grupo de gente o sobre un grupo de organizaciones entonces esta filtración lleva consigo tres cosas uno la evasión de impuestos segundo lavado de dinero y tercero riqueza oculta ya entonces por lo general se hacen por medio de sociedades anónimas pero aquí hay que dejar súper claro que en esta olla o en esta bolsa de gatos no todos los gatos son de color igual pero lamentablemente están todos los gatos en la misma bolsa y ahí está el problema entonces no necesariamente este listado de personas que aparecen es por algo ilegal mucho de esto es porque crean sociedades legales que sirven para por ejemplo comprar propiedades en secreto lo que pasa es que hay este mecanismo de muchas empresas para poder comprar propiedades dentro de ese país o en otro se mezclan con los procedimientos que ocupan la gente que lava dinero las que delinquen el terrorismo también entonces ocupan el mismo procedimiento y ahí es donde uno tiene que saber entender al que le interese conocer un poco este contexto saber diferenciar los colores de los gatos de la bolsa digamos como te decía porque están metidos todos en el mismo procedimiento entonces por eso estos países que propician el resguardo financiero son países que según un estudio del fondo monetario habla que son 600 mil millones de dólares en impuestos que estos países dejan de percibir ahora yo tengo una lectura bien particular sobre este sobre este tema yo creo que más que la gente espere que le den a mí me gustaría enseñar a que se potencie y creo que es una política fiscal o sea uno genera una un desarrollo fiscal con impuestos altos porque uno lo que quiere es tener a su bolsillo una cantidad de votos una cantidad de gente que dependan de una persona que es el presidente claro para mí yo preferiría que la gente dependiera de sí misma y enseñarles a buscar el el crecimiento claro el camino claro y para eso el proceso de alza de impuestos va en contra o sea para mí es la baja de impuestos es el desarrollo para que pueda existir crecimiento de las personas y no estar en dependencia de que le den ¿te fijas? sí estamos claros que no todas las personas tienen las mismas características y para eso hay que tener un grupo o al menos un mínimo de sustentabilidad sobre horas sociales pero países de alto impuesto donde no puedes vengar nada por sobre los impuestos hacen que sea muy atractivo la competencia de otros países que sí son bajos en impuestos por supuesto como cuando hablábamos con los alcaldes un tiempo atrás decíamos cuál es la característica de tu comuna que es atractiva versus que la persona decida vivir en otra comuna y uno de esos temas era que la basura no se cobre por ejemplo que los impuestos sean más bajos a las empresas que se inviertan los costos asociados es una competencia final social de mercado claro entonces y ahí está el tema para que existan estos paraísos fiscales o resguardos fiscales es porque existen países donde se castiga mucho la inversión ahora si miramos este tema Chile tiene una economía súper pequeña un movimiento de muchos millones de dólares le pega muy fuerte al flujo económico del país porque nuestra economía es pequeña muy distinto de vender una minera en el caso del presidente que es lo que se está investigando en los Estados Unidos hacerlo en Chile la moralidad es que no lo puede hacer no lo debe y no lo puede hacer ni menos condicionar la venta a la ejecución del proyecto eso es lo moralmente no aceptado que uno lo aborda de forma negativa las herramientas yo no las encuentro malas las herramientas son producto de que de que existen y pueden poder desarrollar incluso más muchos de estos paraísos fiscales son los que invierten en carreteras en aeropuertos en bienes sociales en viviendas en los países donde sus impuestos son más altos porque ya los pagaron afuera y aquí hay un tema interesante que quería ahondar no más de dos minutos que básicamente la inflación en Chile va muy ligado a este tema de los paraísos si nosotros estamos pensando en que tenemos una muy buena cantidad de dinero dando vuelta en nuestros bolsillos tenemos que pensar de que por esa por esa sola situación ese dinero va a pesar va a valer menos que cuando no lo teníamos en cantidad en el bolsillo es decir si yo imprimo mucho billete el costo del dinero y el costo de la vida va a crecer por lo tanto si Chile crece un 10% como está estimado pero se tiene una estimación a su vez del IPC y va a generar un crecimiento de alza digamos de un 5 y pico por ciento o sea Chile es tan pequeño que con 3 y medio por ciento estamos con 5 es terrible para poder bajar eso lo único de las herramientas que existen son recesiones castigar la moneda local y eso por favor es súper interesante conocerlo por estos debates de los cuartos retiros si ponemos más plata en el mercado lo único que estamos haciendo es tener la sensación de tener más capital en la mano de liquidez pero al final el kilo de pan va a costar más caro que cuando no lo teníamos los créditos van a ser increíblemente más caros y sin poder tener acceso mucho ni a vivienda ni a caro ni a educación entonces hay muchos factores que son necesarios abordar y analizar que los podemos analizar en la próxima oportunidad así es Luis Cárdenas me encantó el análisis de hoy de hecho ibas hablando y me voy imaginando cosas y tenía más preguntas para hacer este análisis que haces como siempre internacional y cómo está afectando el tema también a nuestro país nos vemos nosotros la próxima semana te agradezco por haberte conectado con nosotros y por esta información que traes hoy y dejas tan clarito también sobre la mesa perfecto un placer un gusto un gusto también para nosotros que esté muy bien Luis muchas gracias hasta luego completo entonces resumen de noticias nacional internacional y también este análisis que hace Luis Cárdenas desde Miami nosotros le agradecemos la sintonía le agradecemos haber estado con nosotros para poder informarse y quedar conectado también desde regiones y con regiones nos vemos el próximo jueves a las 14 horas en punto con más magazine global que esté muy bien buenas tardes ¡Gracias!